Creo que hicimos méritos para ganar, tuvimos tres, cuatro muy claras, pero bueno, el fútbol es así, cuando no las haces al final terminas pagando. Un poquito comprometo, porque no se dieron las cosas, Sebastián, en este compromiso como se lo había trabajado durante la semana. Sí, claro, creo que igual hicimos unas cosas buenas, lo que te digo, tuvimos tres, cuatro muy claras que seguramente si las hubiéramos convertido, el partido hubiera tomado otro rumbo, y siempre que uno a uno cero, está el temor, entre comillas, de que cualquier jugada te la puedan empatar, una pelota quieta, una jugada aislada, y así fue. En el primer tiempo, en elementos superiores, ¿qué pasa en el segundo? ¿Tal vez algo de baja el primer nivel de cero tiempo? Sí, en el segundo, creo que se nos notó un poco, no sé si cansancio, Gaby, también estaba mal del estómago, lastimadamente, algo que es ajeno a nosotros, le tocó salir, ellos también intentaban parar mucho el juego, tienen buenos jugadores, pero bueno, no pudimos seguir con el ritmo del primer tiempo, tenemos que seguir trabajando en eso. Sebastián, para tener un resultado 1-0 en el primer tiempo y ya casi al final, que les anote un gol, ¿es tu pica? Sí, claro, hacemos el gol y creo que después tuvimos 2-3, ellos creo que tuvieron una o dos de cabeza que controló muy bien máximo y al final faltan dos cinco, creo que nos hacen el empate y cuesta mucho ahí reaccionar, incluso creo que intentamos, salimos un poco, ya había mucho desgaste y por eso el empate al final. ¿Qué se dijo en el camerino luego de este partido con su compañero, con el cuerpo técnico, qué se analizó? No, la verdad que al final no se habla mucho, por lo que cada uno está muy caliente, tenemos diferentes temperamentos, así que se prefiere no hablar, se habla uno de pronto entre compañeros, pero el análisis grande lo hacemos en la semana. Sebastián, ¿le tocó volver a la altura el próximo fin de semana también con América? Sí, difícil, sabemos que este torneo es muy complicado, te toca partidos en un solazo impresionante, después volver a la altura que también cuesta, pero ojalá nos preparemos bien, hacer un partido inteligente, en un buen estadio, a la que lo podamos sacar adelante. ¿Preparándote también posiblemente para lo que será una Copa América, se equipa en sus planes? Primero estoy pensando en jugar acá, ganar minutos, hacer las cosas bien, entrenarme bien para poder seguir jugando y nada, con los pies 100% acá.